...de los juegos, hojita dulce, no te quillarán. ¡Corredores, preparados! En alguna parte ahí dentro merodea la misteriosa... ...veja bestia. ¡Despertad a la bestia! ¡Lista, lista, vieja! ¡Corredores, preparados ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Toma lo que lo quieran! ¡Ah! ¡Y pierde la parte de su equipo! ¡Ah! ¡Y los pulgones aún conservan tres por amores! ¡Qué más rápido, chicos! ¡Qué más! ¡Qué de la magia que te salen! ¡No lo conseguiremos! ¡Tengo que adelantarme! ¿Qué? ¡No puedes dejarlo! ¡No puedes salir de la parte norte! ¡A la puerta! ¡Vaya! 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 ¿Qué haces? ¡No parece ser que Maya ha dejado atrás a su equipo! ¡Horra, Italia! ¡Qué malo, lectura! ¡Teniendo! ¡Para la memoria! ¡Para la memoria! ¡Para la memoria! ¡Para la memoria! ¡Tenemos todo el mundo a seguirla! ¡Para la memoria! Gracias por tu ayuda, Maya. El equipo Atropoli solo queda su capitana. ¡Suscríbete al canal! ¡Domasiado lenta, picha de campo! ¡Viva! ¡Va, Yolette! ¡Mueve el aguijón! ¡Viva! Primer puesto, Cañón Fulgón. Segundo, mi hija Caracol Violet y su equipo Trópolis. Y tercero... Equipo Pradera de Amapoyas. ¡Sí! Lo siento, papá. Eso espero. ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Pasamos la prueba! Tú la has pasado. ¡Claro!